¿Qué onda gente? Yo soy el Reptile y en el video de hoy les traigo el unboxing de esta figura de aquí que es del personaje Minato Namikaze del anime Naruto, la marca de la figura es Van Presto y la línea es Vibration Stars y ya saben si les gusta el video denle like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y mi canal con sus amigos, conocidos, camaradas y familiares ahora si vamos con el video aquí tenemos la caja en la parte de enfrente podemos ver el logo el logo de Van Presto, el logo de Bandai, en medio podemos ver la imagen del personaje que en este caso es Minato Namikaze, el papá de Naruto, el cuarto Hokage aquí podemos ver el nombre de la serie que es Vibration Stars y en la parte de abajo también podemos ver el nombre de la serie y el nombre del personaje del lado derecho podemos ver otra imagen de la figura de Minato y este me parece que es el nombre del personaje en la parte de atrás podemos ver que viene lo mismo que en la parte de enfrente, los diferentes logos, el nombre del anime, la foto de la figura y el nombre de la serie del lado izquierdo podemos ver otra foto de la figura pero en diferente ángulo en la parte de arriba vemos otra foto de la figura en este caso la cara específicamente de Minato podemos ver el sticker de Pierrot y el nombre anime que es Naruto y supongo que este debe ser el nombre del personaje también, Minato en la parte de abajo vienen las instrucciones de seguridad y ahora sí vamos a abrir esta figura la figura de Minato viene dividida en dos piezas, la parte de arriba del cuerpo, las piernas y la base que viene dividida en dos piezas para armar esta figura primero tenemos que armar la base conectar la parte de arriba del cuerpo con las piernas y por último ponerlo en la base pues bueno bandita así es como queda la figura del camarada Minato ya armada y hay algo que me llamó la atención de esta figura de Minato porque normalmente siempre todas las figuras de Minato siempre 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 las ponen con su capa del cuarto Hokage pero esta vez no, esta vez lo pusieron con su traje de Jounin lo cual siento que es por un lado bueno pero por otro lado también siento que es algo malo bueno porque con este traje figuras de Minato casi no hay y pues se me hizo algo bueno que Van Presto hubiera decidido ponerle este traje y por otro lado lo veo un poco malo porque se ve bastante simple la figura con este traje así fuera de eso la figura está bastante padre no fue para nada complicada de armar, fue muy sencilla nada más tiene dos piezas, nada más tienes que conectar esas dos piezas y ya no fue difícil ponerla en la base, la base lo sostiene bastante bien los colores también están bien yo le hubiera puesto un poquito de sombra pero bueno Van Presto no se caracteriza por ponerle sombra a sus figuras la estabilidad de la figura es buena, la pose en la que viene la figura también es bastante buena así que de calificación a esta figura yo le pondría un 9 de 10 esta figura mide aproximadamente 20 centímetros pues bueno bandita así es como queda la figura del camarada Minato Namikaze a ustedes que les pareció, si les gustó o no pónganme en los comentarios también pónganme si ya la consiguieron o si piensan conseguirla a mí la verdad la figura sí me gustó pero ahí les da mi consejo si eres muy fan de este personaje y aparte te gusta coleccionar diferentes versiones de figuras de Minato sí te recomiendo que te animes a conseguirla porque pues la figura está bastante padre pero si no eres tan fan de Minato y no te gusta coleccionar como muchas versiones te recomiendo que no te la compres y que inviertas un poquito más y te puedes conseguir una figura mejor y más llamativa más que nada porque como dije antes esta figura está un poquito simple y pues invirtiendo un poquito más de dinero te puedes conseguir una figura más llamativa pero pues bueno bandita eso fue todo por el video de hoy ya saben si les gustó el video denle like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y mi canal con sus amigos, conocidos, camaradas y familiares nos vemos en el siguiente video Chau! 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 Gracias por ver el video.